En un fogón de leña se calentaba la cacerola de barro para preparar uno de los guisos que alimenta a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez durante la temporada de cuaresma. Este sirve para el relleno de los conocidos como tamales de flor de cuchunuc. Lo que preparamos el día de hoy es la flor de cuchunuc, lo guisamos para hacer tamalitos horneados, como también se pueden hacer los tamales hervidos. El guiso de la flor de cuchunuc que hicimos con tomate, cebolla, chile blanco y pepita de calabaza, también lo podemos utilizar de varias formas, en tostadas, ya sean empanadas, en tacos fritos. Y si no le ponemos los ingredientes que le pusimos el día de hoy, que es el tomate, la cebolla, el chile y la pepita. Dentro de la vasta gastronomía chiapaneca se encuentran los guisos preparados con la flor de cuchunuc. La cocinera tradicional, Flor de María Alias, lleva años preparando tamales horneados con este alimento de temporada. Pues sí, lo podemos comer en esta temporada de cuaresma, ya que gracias a Dios es la temporada que se da. A veces se nos adelanta. Este año es el primer año que se adelantó la flor de cuchunuc, porque desde el mes de diciembre ya teníamos la flor de cuchunuc. Yo quiero entender que depende en qué zona estemos, porque ya ve que hay lugares que es más caluroso, creo yo que por esa razón se adelantó la flor de cuchunuc. Pero de ahí se da en el mes de, a fines de enero, febrero y todavía una parte de marzo seguimos teniendo la flor de cuchunuc. La experta en gastronomía tradicional comentó que para poder degustar de este alimento sin preocupaciones, se debe de cocinar cuidadosamente, debido a las toxinas que contiene la flor del árbol, que es conocido como matarratón. Las toxinas lo tiene como una planta comestible, pero lo podemos quitarle, hervirla bien, porque esa flor se tiene que cocer bien, tirar esa agua porque sale un poquito amarga, acidita. Entonces la tiramos y la volvemos a cocer con otra agua. Mucha gente también ya le puede poner bicarbonato porque según dicen que se le quita también lo amargo. Pero no es necesario, sino que hirviéndolo bien y que se coza bien, teniéndolo ya bien cocido, ya se deja enfriar, se saca, se tira esa agua y se pone en un colador y luego se lava bien. Y lo volvemos a colar y ya no pasa nada. Tacos, pizzas, panes e incluso hasta postres se pueden preparar con este alimento de temporada. Sin embargo, la forma más tradicional de comerla es mediante estos tamales, los cuales son horneados. Invitaron a consumirlos y apoyar a la gastronomía tradicional de Chiapas. Mucha gente que les he entregado pensaban de que era carne lo que le ponía, sino que ahora que a veces vienen y me encuentran que estoy preparando o empecé ahorita a innovar lo que es el cuchunú en tamal de cambray y ya lo van sintiendo el sabor y me dicen si era carne de res o carne de pollo. Pero ya les empiezo a explicar de que no es carne, es la misma flor, pero como está guisada, entonces ya tiene un sabor a carne de res. En el Facebook aparezco como Flor de María Lea Rodríguez, ahí estoy así con mi nombre. Mi teléfono es 961-20442-49. Para alertar Chiapas, Eric Chanomi. ¿Qué tiene una blanda? ¿Qué tiene una blanda? ¿Qué tiene otra blanda donde sea la práctica? ¿Qué tiene una blanda? Si, ¿qué tiene una blanda?